A todos los conductores, mi voz sirva de compañía Cuando vayan dando saltos por todos los baches de España Y le digo al tío Cristóbal que no se acuerde del vino Que perico el otro día se cagó treinta cochinos Conductor de mucha precaución, la rubia es peligrosa Y te espera tu suegra y tu esposa, pa' que pagues el televisor Conductor de mucha precaución, tu enemigo lo lleva detrás Te piden paso tres niños con uno de seis cilindros que lo acaban de robar Si te pasa algún tunante, que el peligro desafía Le tira los alicates y le parte las encías Y si es larga la jornada, nunca salgas de estampía Porque llegas a tu casa con todas las piedras fundidas Precaución, amigo conductor, por allí viene un novato Se ha cargado una burra y tres gatos y los lleva enganchados en el capo Conductor, ten mucha precaución Los de sábado vienen pa' acá Acuérdate de tus niños Y compras unos pestillos Al pasar por Alcala Mi parodia Mi amigo conductor Le dedico mi parodia Si nos damos el morrón Nos veremos en la gloria Todos envueltos en algodón Cong, con, con Oh, 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 oh Oh, 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 oh , oh, 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 oh so Mi cará